Sagitario Sagitario, colegios 2009 Amigos de Sagitario Big, muy buenas tardes En esta oportunidad me encuentro aquí junto a la promo del colegio de Astor y ya ¡Un grito chicos! Por acá nos vemos a la mujer más hermosa de la promo Por acá tuvo una viaguard El tuyo Jerónica Carmen Rosario Una sola chica del colegio ¡Al colegio! Quiero a todos ustedes que les manden un besito y les manden un saludo en este momento a través de la pantalla de Catalanche Al mismo programa de video contigo, Sagitario Big ¡Buenas gracias, Sagitario Big! Ok, vamos a hacer un pequeño concurso junto a los Dinamo Big Les regalo un disco a la chica que se anima a bailar aquí en el medio ¡Vengan suerte! Aníbal baila junto a mi amiga por un disco de Sagitario, ¿listo? Y dale, dale, dale Para despedir el despacho en este momento, Sagitario Big Les regalo un disco a la que mejor baile, la que aguante más Hasta la noche ¡Gracias por ver el video! Gracias 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 por ver el video!